TecSounds presenta Cuida tu Mente. Bienvenidos al podcast Cuida tu Mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros y me encuentro hoy con Carlos Ordóñez. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Rosalinda. Pues contentos de volver aquí al podcast en nuestro episodio 28. Ya sé. Y qué bien que regresamos, pero también con ciertas condiciones, ¿verdad? Que nos hacen precisamente tener muchos elementos para hablar del tema de hoy, que es el estrés. Carlos, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando escuchas la palabra estrés? Híjole, fíjate que yo desde hace mucho tiempo tuve el gusto de conocer a un autor de un libro que fue escrito como en los noventas y se llama Stress for Success y me ayudó mucho a cambiar mi perspectiva sobre el estrés. De entrada, cuando oigo estrés, como que lo normal es algo negativo, ¿no? Como que es siempre algo negativo porque es lo que nos han bombardeado durante tantas décadas acerca del estrés. Pero cuando pienso en este encuentro y esta persona que conocí, pues la verdad es que me ayuda a cambiar un poco esa perspectiva y veo el estrés de una manera como que normal en la vida y lo que aprende, digamos, de esa conversación, de esa plática, de ese libro, es, oye, el estrés no es malo como nos han hecho creer o nos han hecho sentir o nos han dicho tantas veces y tantos estudios, sino que lo malo es no saberlo manejar. Y ahí es donde creo que tenemos que desarrollar muchas habilidades para que podamos, pues, vivir con el estrés y mejorar y ser, pues, mejores manejando el estrés, ¿no? Porque el estrés es parte de la vida, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo, fíjate, de una manera muy similar. A mí, un trabajo que me impactó mucho cuando lo conocí es de la psicóloga Kelly McConigal, que precisamente habla de que el estrés es tu amigo, porque primero que nada lo que nos da el estímulo que nos hace sentir estresados, lo que nos da el estrés es la posibilidad de actuar para responder ante ese estímulo que nos está causando, pues, miedo, ansiedad, enojo, porque estamos ante una injusticia o alguna situación así. Y entonces, cuando tú cambias el enfoque y dices, el estrés es importante porque es una señal de alerta, es muy diferente que cuando piensas, estoy estresado, se me va a acumular el cortisol en la sangre y voy a engordar y se me va a caer el pelo, que también sucede, como bien dices, si no lo sabemos manejar. Sí, exactamente. De hecho, a mucho gusto que menciones a la doctora Kelly McConigal, porque en la semana te queremos, que es uno de esos eventos que tenemos acá en el TEC, promoviendo el bienestar, lo tuvimos en abril. Yo leí una plática que la titulé Stress for Success. Y básicamente le dije a la gente, ¿saben qué? No voy a poder hacer un delivery mejor que el que la doctora Kelly McConigal hizo en una TED Talk que está por ahí, que les recomiendo mucho, que se llama precisamente así como dice Rosalina, ¿no? ¿Cómo convertir el estrés en tu amigo? Esta TED Talk me parece fabulosa por los datos que comparten. Y básicamente lo que nos dice es lo mismo, el estrés es malo. Lo que es malo es creer que el estrés es malo. Entonces, esta creencia que tenemos sobre el estrés es lo que nos hace daño, no tanto el estrés. El estrés es una forma natural del cuerpo para reaccionar y tiene ahí diferentes beneficios también que más adelante platicaremos. Pero es bien importante esto, ¿no? La creencia que nosotros tenemos sobre el estrés, siendo malo para nosotros, que es lo que nos han dicho por tantos años, es realmente lo que nos afecta. Y hay estudios y hay miles de personas que han pasado por estudios de muchos años y, pues, los datos ahí están muy contundentes, ¿no? Sí, no, y la, fíjate, hay otro estudio de Alia Crumb sobre cómo nuestra forma de pensar sobre algo hace que eso suceda, ¿no? Y uno de esos estudios fue precisamente sobre el estrés. En un escenario donde a un grupo de personas que trabajaban en un contexto de oficinas, ¿verdad?, con metas muy altas de resultados que tenían que dar, a la mitad de ellos los juntan y les ponen el video que dice que el estrés es muy malo porque acumulas cortisol y te va a subir la presión arterial. Y a otro grupo de personas le ponen el video que dice que el estrés es una respuesta evolutiva que tenemos los seres humanos para poder reaccionar ante un peligro inminente, o al menos percibido así, y a los tres meses el grupo que le habían puesto el video que le decían que el estrés tenía daños para la salud, pues resulta que su presión arterial estaba alta, su colesterol estaba alto, habían subido de peso, y al que le habían dicho que el estrés era energía para actuar de manera temporal y resolver una situación, no tenían ninguno de estos indicadores. Claro, esto es importantísimo. Yo creo que ahorita que estamos en un momento en el que se están retomando poco a poco y dependiendo de los semáforos epidemiológicos y los países, los estados, dependiendo de donde estemos, se están retomando las clases. Acá en el caso de nosotros que tenemos estudiantes desde profesional hasta posgrado, durante este periodo, porque ya no lo podemos decir, el último año, ya llevamos más de un año en este periodo pandémico, nosotros hemos aplicado una encuesta que le llamamos de pulso, ¿no? Que se ha aplicado también allá en TechMilenio, se ha aplicado acá en el Tech de Monterrey, y dentro de las emociones que nos da este pulso, constantemente sale el estrés. Entonces preocupa mucho el nivel de estrés, pero creo que aquí la invitación para todos nosotros, para nuestros profesores, colaboradores, estudiantes, el público en general, es esto, que cambiemos nuestro punto de vista sobre el estrés, y que seguimos creyendo que el estrés es malo, como nos acabas de mencionar, como dicen otras investigaciones, pues nos está haciendo daño eso. Pero esa sola creencia, fíjense la importancia de la creencia, o sea, el creer que algo es bueno o malo, tiene consecuencias que se manifiestan físicamente, que nos afectan físicamente, ¿no? Hablan mucho de esta respuesta del estrés en la que los vasos sanguíneos se contraen, ¿no? Se contraen o se expanden. Y pues bueno, el que se contraigan no es una respuesta muy positiva si estamos así todo el tiempo, pero esto sucede también, de acuerdo a las investigaciones, en las personas que creen que el estrés es malo, como en el caso que mencionabas, ¿no? Las personas que no creen que el estrés es malo, su respuesta físicamente, ¿no? La parte de los vasos sanguíneos se mantiene bien, no se mantiene o no se contrae, lo cual esto puede provocar enfermedades cardiovasculares y todo esto, ¿no? Pero cuando tienes una creencia de que, oye, no, este es mi cuerpo diciéndome, que lo dice la doctora en su plática, que me encanta, ¿no? Este es tu cuerpo diciéndote que se está preparando para responder, pues, a un reto, a una situación de vida que estás enfrentando. Y eso, si lo vemos de manera positiva, es como decir, oye, yo me imaginé, por ejemplo, la gente acá de los fútbol americanos, ¿no?, que está en un estrés del partido, de la emoción y todo, pero ellos mismos se animan, ¿no? Se dan ese impulso y esa energía para, pues, enfrentarse al equipo contrario y tratar de ganar, ¿no? Pero toda esta energía es, oye, pues, bueno, es mi cuerpo diciéndome que soy capaz de luchar, que sí puedo, y además tengo todo un equipo aquí conmigo, ¿no? Que esa es otra parte muy interesante de la respuesta del cuerpo con la generación de la oxitocina, ¿no? Claro, que esa es una de las cosas que también entendemos poco, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, uno de los aprendizajes que yo he tenido es el entender cuál es nuestra ruta de recuperación y que todos los seres humanos venimos equipados precisamente con la capacidad de generar esta adrenalina para actuar con alta energía de manera momentánea y que después necesitamos recuperarnos y la ruta de recuperación, por ejemplo, es, pues, desechar el cortisol a través de hacer ejercicio físico o descansar durmiendo bien después de haber tenido un día de alto nivel de estrés, después de un partido, por ejemplo, deportivo y esta necesidad de conexión porque precisamente secretamos después de secretar adrenalina y cortisol un poco de oxitocina y aquí yo siempre lo relaciono y les digo, fíjense cómo las personas que tienen este gusto por la adrenalina, los que les gusta tirárselos para caídas y las montañas rusas extremas y todas estas cosas, cómo al final eso te genera, ¿verdad?, una sensación de alivio, de conexión, de querer contárselo a alguien y para mí eso ejemplifica esta oxitocina. Claro y pues bueno, es que esto es genial, ¿no?, porque el cuerpo está preparado para esto y es practicar, ¿no?, enfrentarse a estos retos y lo podemos ver desde muchos ángulos, ¿no?, desde el deporte cuando estamos entrenando para enfrentarnos, como decía, a un equipo contrario, cuando estamos, por ejemplo, los que hemos estado también en teatro, y estuve muchos años en teatro musical, esta parte de los ensayos, del famoso dress rehearsal o el ensayo general en el que, pues oye, tienes que practicar todo y correr y cambiarte y vestirte y salir y bailar y cantar y todo para luego hacerlo ahora sí que en el escenario real con público y todo, pues toda esta parte es algo similar a lo que nos pasa en la vida, la vida nos va enfrentando a diferentes situaciones que tenemos que, pues ahora sí que enfrentarlas, no rehuirlas, porque si le seguimos rehuillendo a este tipo de cosas o si como padres seguimos salvando o evitando que nuestros hijos se enfrenten a estas situaciones, no digo que no los apoyemos, ¿no?, pero no evitarles que se enfrenten a estas situaciones, pues no van a poder desarrollar estas habilidades que pues son habilidades de vida, ¿no?, porque esto va a seguir llegando, va a seguir llegando de diferentes formas, ¿no?, entonces la vida misma nos va preparando para este tipo de cosas y hay muchos aspectos en los que pues podemos practicar, ¿no?, yo creo que aquí también, Rosalinda, cabe muy bien hablar de una cuestión, tal vez yo que yo la veo un poco cultural, ¿no?, también un poco por el background que traigo, este, pero de cómo el burnout de repente se ha glorificado, ¿no?, es así como que ya casi casi una cosa de que tienes que hablar del burnout y que tienes mucho trabajo como si fuera lo politically correct, ¿no?, como si fuera lo correcto de tener muchísimo trabajo y estar súper saturado y creo que esto se vuelve un lenguaje y una cultura que es así como que tienes que mantener esto para que, para que vean que estás haciendo algo, ¿no? Claro, y precisamente, fíjate, este tema que comentas creo que es muy importante porque a veces entre más sacrificamos de nuestro bienestar personal, pensamos que estamos demostrando precisamente este interés o esfuerzo y como te decía hace rato, entendemos negativamente que sin este descanso somos más como comprometidos pero en realidad rendimos menos, entonces entender estos ciclos de estrés y descanso versus mantenernos siempre, 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 siempre en el alto rendimiento al menos en nuestra mente porque físicamente no es cierto si nos mantenemos así nuestro rendimiento verdaderamente baja y llegamos a esta etapa de desgaste tal, ¿no? Y este desgaste se da cuando invertimos tiempo, capacidades y hasta emociones de más hasta que nos sentimos completamente desgastados, ¿no? Y entonces sí, o viene un descanso fuerte o el cuerpo reacciona y dice ya no puedo, ¿verdad? Sí, si no te lo tomas te obliga, ¿no? El cuerpo te va a obligar pues comprometiendo tu salud porque no le hemos hecho caso. Fíjate que esta mañana cuando venía acá al trabajo venía escuchando TechSounds, por cierto, TechSounds Radio y estaba nuestro rector de profesional y posgrado con Pablo Murra y estaba hablando de muchos tips y cosas de bienestar y justamente él mencionó esto que acabas de decir, el descansar, el tomar las vacaciones, entre muchas otras cosas que mencionó, mencionaba esto, ¿no? O sea, realmente tenemos que descansar y tenemos que darnos tiempo para recuperarnos, ¿no? A veces decimos ya me fui a dormir pero traemos tantas cosas y tanto estrés no bien manejado que no podemos dormir profundamente. Entonces, una cosa es que digan, ah, ya me fui a dormir y sí estuve siete, ocho horas, nueve horas en la cama pero de eso cuánto descansaste y cuánto te recuperaste, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomarnos el tiempo para descansar. Hace muchos años, yo no sé si hoy en día siga siendo así, pero hace muchos años me comentaban que en Suecia tienen por ley o tenían por ley que tomarse mínimo seis semanas de vacaciones, fíjate, al año y tenían que tomarse al menos tres semanas juntas porque de acuerdo a sus investigaciones era lo que necesitaba una persona para realmente desconectarse del trabajo, descansar y volver a la oficina, al trabajo siendo mucho más productivo. Entonces, me hace muy interesante esto de que te digan, oye, no, tómate este tiempo de vacaciones. Aquí en México donde estamos transmitiendo, pues es muy poco común que alguien se tome tres semanas de vacaciones seguidas, ¿no? Claro y esto nos hace pensar porque fíjate que precisamente y a lo mejor no es directamente el tema pero está relacionado, cuando tú ves la productividad de los países, los países donde se trabajan menos horas son más productivos que los países donde se trabajan más horas. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con esto de entender nuestros ciclos de productividad y descanso, de poder dar ese esfuerzo adicional, tener adrenalina en la sangre, ¿verdad? Para dar ese esfuerzo adicional, pero no se puede de manera sostenida. Exactamente, sí, sí, así es, o sea, esos estudios y estas estadísticas que tiene esos países es muy interesante, ¿no? Yo recuerdo también el caso de Bélgica, Bélgica tiene muchísimos días de azueto, muchísimos días libres y tiene una productividad mayor de la que tiene en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, está totalmente relacionado a lo que dices, no el que estemos más tiempo aquí quiere decir que trabajemos más, seamos más productivos, ¿no? No estamos siendo más productivos y además de eso nos estamos desgastando nuestra salud. Entonces, pues creo que ahí es donde te decía que creo que nuestra cultura o las culturas que a veces tenemos, tenemos que ir adaptando y cambiando, ¿no? Por eso el mensaje de esta mañana de Juan Pablo me dio mucho gusto porque creo que sí es algo que tenemos que traer a mente y es un chip que tenemos que cambiar porque pues si no eso se va a agravar y aparte todo este tipo de cuestiones derivadas del estrés mal manejado o mal, o la creencia del estrés que tenemos, ¿no? Deriva en un sinfín de cuestiones pues de salud, físicas, que cuestan mucho dinero también, ¿no? Entonces yo creo que vale mucho la pena el cambiarnos a creencia sobre el estrés y obtener esos beneficios que hay de este cambio de creencia. Claro, y fíjate, ahora que comienzas esto recuerdo también Action for Happiness que es una organización no gubernamental en Reino Unido precisamente dice que hacen un cálculo desde un think tank en London School of Economics que 2.5% del PIB de un país se pierde por el estrés laboral. Precisamente por eso. Sí, claro, claro, porque nos volvemos menos productivos y en realidad el decir cambio de mentalidad está muy fácil pero Carlos ¿qué pasa si yo aunque mentalmente diga ya escuché el programa y quiero cambiar pero me siento estresada? ¿Qué recomiendas? Oye, pues muy buena. Mira, pues ahí justamente parte de lo que la doctora McGonigal recomienda en su plática y que nos habla precisamente la oxitocina dice la oxitocina es una hormona que le han dado muchos muchos nombres dice ella incluso muy tiernos la hormona como que del abrazo pero dice lo que mucha gente no conoce es que esta hormona es de hecho una hormona derivada del estrés se genera por el estrés pero además algo que hace es que a nosotros como seres humanos nos hace hacer más tendientes a buscar ayuda a buscar otras personas entonces esa es una de las cosas que recomienda al final de su plática y en su libro que es buscar otras personas nos hace más sociables esta parte del estrés entonces el que oye que tú me compartas alguna situación que tienes Rosalinda o que yo te comparta alguna situación que estamos viviendo que de hecho lo hemos hecho las últimas semanas por cierto pues nos apoya nos apoyamos y no estamos solos y eso eso de tener un equipo como decíamos hace rato de saber que no estás solo y de buscar alguien más ayuda mucho al menos eso que también las varias de las investigaciones nos dicen el tener este apoyo el ser sociales más allá de lo que dijiste tú también de hacer ejercicio descansar dormir bien alimentarse bien todo esto todo esto ayuda y yo creo que aquí pues es empezar a practicar este tipo de cosas claro el tener una red de apoyo y el tener estas relaciones fuertes para que en el momento que venga el estrés tengas con quien con quien este apoyarte ¿no? y bueno a veces pienso yo Carlos no sé que hay ciertas cosas que nos generan más estrés que otras y que si las identificamos también pues las podemos manejar mejor a través de ciertas técnicas como el mindfulness también identificar estos como detonadores para que cuando los vemos venir podamos tomar una acción y entonces seamos como más en control de nuestra voluntad sí 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 claro y fíjate que también ahorita estaba recordando por ejemplo ahorita del estrés que decías ¿no? de que oye a lo mejor yo escuché esto entiendo lo que me dicen pero como quiera me siento estresado ¿por qué? porque pues ahorita tengo una situación financiera muy difícil y pues por más que cambie la creencia sobre el estrés pues no va a cambiar la situación financiera pero fíjense que también hay investigaciones y hay estudios muy interesantes particularmente hablando de la parte financiera en la que si uno ve las deudas por ejemplo con una visión de gratitud cambia la perspectiva y nos ayuda a ser más activos y a sacar respuestas y ser más este como que ágiles para poder buscar respuestas y soluciones a estas deudas que tenemos por ejemplo oye tengo una deuda porque me fui de vacaciones ahorita en el verano ¿no? pero bueno si ves esa deuda con preocupación y con estrés ¿no? de que ay tengo que pagarla y no sé cómo uno termina pues hundiéndose más de cierta forma y deprimiéndose y causando la ansiedad y más cosas negativas pero si la ve desde un punto de vista de gratitud es decir oye sí tengo esta deuda pero gracias a esto pude irme con mi familia y pasar un tiempo de calidad con ellos y agradezco por esto me va a motivar más a trabajar y a tener más lucidez porque voy a querer volver a vivir algo así y eso nos va a ayudar a pagar estas deudas más fácil entonces no es un no es un acto de magia ¿no? pero si es algo que es un estado mental que nos ayuda a cambiar y que va a influenciar positivamente nuestras acciones claro y este cambio de enfoque es muy importante porque te enfocas en lo que sí tienes ¿verdad? y no en lo que no tienes y eso te ayuda a construir más recursos para poder resolver las situaciones que en este momento te están generando un reto y bueno también la recomendación que a veces se hace en estos temas es cuando el problema es muy grande hay que dividirlo en partes más pequeñas exacto y entonces ya no ves el todo ¿verdad? que te genera de nuevo esta sensación de miedo porque no sabes cómo vas a resolverlo sino que ves el siguiente paso que tienes que dar solamente así es así es es como una vez entrevistar a una persona que es un maratonista que de los que más maratonos ha corrido y la periodista le pregunta oye ¿cómo se corre un maratón? y después de una pausa breve responde la persona pues un pie después del otro o sea poco a poco con un pie después del otro vas dando paso a paso así como dices tú es no ver el maratón así completo y que te sature que sea así como que me espantan esos 42 kilómetros no pues paso a paso así se corre un maratón dice la persona paso a paso claro paso a paso y así se resuelven también las situaciones que nos generan estrés ¿verdad? creo que es una forma pues muy buena y muy posible ¿verdad? muy asequible para todas las personas de aproximarnos aquellas situaciones que pues nos desencadenan esta respuesta con la que venimos programados para actuar que es la respuesta del estrés y con eso cambiamos este enfoque como bien decías ¿no? así es y pues bueno pues yo creo que esperamos que aquí les podamos haber dado algunas algunas cosas valiosas a la gente que nos escucha que las practiquen que las practiquemos y que bueno aprendamos a vivir con una perspectiva diferente que nos beneficie y que beneficie también nuestras relaciones sociales ¿no? creo que esto es muy importante ahorita con la pandemia pues sí tal vez no podamos socializar mucho como quisiéramos o como queríamos antes pero hay maneras hay maneras a través de la tecnología de poder mantenerse conectado con la gente ¿no? es una cuestión subjetiva el sentirse acompañado el sentirse conectado y cosas que se puedan hacer incluso en familia ¿no? ahí en la casa con la gente con la que estamos conviviendo todos los días asegurar que tengamos esta conexión y bueno ya saben cambiando nuestra creencia sobre el estrés los estudios nos dicen que hay beneficios para nuestra salud y pues a desestresarnos entonces muchas gracias por escucharnos en esta ocasión y nos vemos en el próximo episodio si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud te invitamos a escuchar Hola de Salud la prevención hoy es parte del tratamiento el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana equilibrada y feliz felicidad ese sería un objetivo último escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente productor ejecutivo Miguel Mejía asistente de producción Marcelo Segura y Melisa Juguera productor de Cuida tu Mente Víctor Mancera postproducción Max Pérez los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify Apple Podcast Google Podcast y tech.mx slash tech guión sounds y y y y y y y